¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidas. Hoy les traigo este maquillaje que me habían estado pidiendo que lo subiera, así que es un poquito tarde lo que lo estoy subiendo, pero no importa. Bueno, ya saben, voy a estar utilizando un corrector, voy a estar difuminándolo con una esponjita. Poco producto nada más, no voy a desaplicar mucho. Voy a estar utilizando esta marca que es económica pero muy buena. La verdad me gusta mucho. Voy a estar utilizando estos tres colores que les señalé. Voy a estar haciendo como una parte de lo que es la cuenca, lo voy a estar utilizando colores como marrones. Para esto sí nos vamos a tomar bastante nuestro tiempo ya que por si quiero difuminarlos bien. Primero utilizamos esta sombra, la vamos a difuminar bien como pueden ver, la estoy extendiendo un poco. Luego lo difuminamos con la primera sombra, que fue una sombra mucho más clarita. Como pueden ver, para poder difuminar las orillas. Ahora vamos a utilizar la sombra más oscura con estas brochitas también que son de Ducolor y la voy a estar aplicando alrededor del párpado móvil. Voy a estar aplicando más y más y más y de esa manera pues para lograr lo que es un poco de profundidad. Luego volvemos con la segunda sombra y difuminamos un poco estos dos colores. Vamos haciendo de esta manera una vez más. Ahora lo que voy a hacer, lo que voy a hacer también aquí es agregarle un poquito de sombra negra y esta es de la marca JC Cosmetics y vamos a aplicarla también casi encima de la sombra marrón. Esto lo estoy utilizando para darle profundidad. Luego de aplicar la sombra negra volvemos con la sombra marrón. Ok, nuevamente agarramos la sombra marrón y empezamos a difuminarlo con la sombra negra. Pero si a ustedes no les gusta tan oscuro pueden utilizar solamente sombra marrón. Ahora voy a estar haciendo lo que es el catruise pero vamos a empezar desde el centro y solamente lo vamos a hacer en una forma como que más ovalada. Yo estoy utilizando aquí ahorita el corrector de Huda Beauty. Ok, de esta manera. Pero si a ustedes no les gusta así ovalado lo puedes hacer diferente. Ahora vamos a estar utilizando con una brocha pequeñita sombra negra y lo que vamos a hacer es como marcar más las orillas. Alrededor del corrector. Ok, ahora empezamos a difuminar nuevamente. Ahora voy a estar utilizando la marca Root Cosmetics, esta sombra líquida. Bueno, esta sombra líquida está muy bonita. La verdad me gustó y se seca bien. Luego voy a estar utilizando este lápiz negro. Voy a estar aplicando en la línea el agua superior e inferior y debajo de las pestañas pequeñas. Voy a estar agarrando nuevamente la sombra negra y como pueden ver en la parte externa vamos a guiar la sombra negra hacia abajo. Prácticamente lo voy a estar aplicando encima del lápiz negro. Esto le va a servir así como una base a la sombra negra y no se nos vaya a mover de lugar. Luego voy a estar utilizando la segunda sombra y vamos a difuminar las orillas. Ahora vamos a estar haciendo también el rostro. Si ustedes saben como lo hago chicas, pero si ustedes quieren algo especialmente, pues me lo dejan aquí abajo. Nuevamente voy a retocar aquí abajo porque como ven, pues es un maquillaje que sí es un poco marcado. Luego voy a estar utilizando máscara de pestañas, también es de Root Cosmetics. Y como pueden ver, el maquillaje pues tampoco lleva delineado, pero si tú gustas, pues puedes ponerlo. Voy a estar utilizando Sunflower, que son las pestañas de Petal Lashes. Y la vamos a aplicar así nada más sin delinear. Luego vamos a estar aplicando un poco de color de la misma paleta. Utilicé estos color aqua. Si no les mostré la sombra fue porque tengo a mi bebé en los brazos y no se me hacía fácil poder mostrarles. Pero así como yo utilicé este color, puedes utilizar cualquier color que a ti más te guste. Luego vamos a aplicar nuevamente la máscara, pero esta vez vamos a aplicarla abajo en las pestañitas pequeñas. Aquí yo le paso dos capas, la verdad chicas, para que se puedan notar así como las pestañas como que más marcadas y se ven más bonitas. Ok, ahora nos vamos con lo que es el rubor y el contorno. Como pueden ver, este bebé no me dejaba, así que tuve que agregarlo también en el video. Ahora también nos vamos con el iluminador. El iluminador de esta vez pues es el de Huda Beauty. Y el labial es el Joyride, que es el de Huda Beauty también. Es el labial mate. Y bueno pues mis dos, espero que les haya gustado este maquillaje que es un poco marcado con un pop de elegancia. Y bueno, nos vemos. No se olviden de darle un like y suscribirse al canal. Bye bye mis dos. Chau. Chau. Gracias por ver el video.